Monopolio Sindical Columna de opinión Germán Vargas Lleras, cambio radical Y le llegó el turno a la reforma laboral Lejos de lo que uno se imaginaría de un gobierno que se dice progresista Esta reforma no está inspirada en la creación de más y mejores empleos Sino quien lo creyera en la defensa de los intereses de menos del 5% de los trabajadores Los trabajadores sindicalizados y en especial sus élites Aprobarse la reforma planteada se profundizará la informalidad laboral en el país Se perderían cientos de miles de empleos, especialmente de mujeres y jóvenes También competitividad y se afectarán los ingresos de las familias En momentos en que se prevé un crecimiento casi nulo de la economía En síntesis, no podía llegar en peor momento esta desafortunada reforma Igual que con la reforma de la salud Se equivoca el gobierno al pretender tramitarla como ordinaria Cuando está claro que razón a modificar derechos fundamentales Y reformar el código sustantivo del trabajo Debería tramitarse como estatutario Como he dicho, esta reforma satisface los intereses del sindicalismo Es decir, de 1.2 millones de privilegiados Sobre 23 millones de personas activas, empleadas, informales y también desempleadas Que deberían ser el foco de atención del gobierno Si queremos avanzar en la superación de la pobreza y las desigualdades Aquí también primó la ideología Pero la de la dirigencia sindical Peor escenario, imposible El proyecto desestimula abiertamente la creación de empleos formales y de calidad En primer lugar, porque encarece la contratación A través de los incrementos en el costo de la hora laboral Por efecto, la reducción de la jornada de 48 en la práctica a 42 horas semanales A esto se le suma el también incremento en el pago de horas nocturnas Dominicales e indemnizaciones Como bien lo establece el juicioso estudio de la ANDI Que me imagino ni siquiera han sido consultados por el gobierno Y Penalco cuantifica el incremento en los costos laborales en un 35% Si bien de la versión final salió la consagración de la estabilización laboral absoluta Me imagino por estrategia de presentación Nada impide que en el trámite se vuelvan a introducir Ni que decir de la llamada tercerización En Colombia, más de un millón de trabajadores formales Están vinculados a empresas de servicios de esta naturaleza El proyecto pretende condenarlos al despido También por un tema ideológico y mal fundamentado La verdad es que estas empresas cumplen la cabalidad con sus obligaciones legales Pero por alguna razón los sindicatos les han declarado la guerra En esta misma línea perderían sus trabajos las personas vinculadas a plataformas tecnológicas de entregas y mensajerías Se estima que serán más de 300.000 En solo la empresa Rappi, 55.000 quedaran sin ingreso Pues el proyecto obliga a vincular mediante contrato de trabajo a todos sus repartidores Pero el plato fuerte La verdadera justificación de la mal llamada reforma laboral Está en las conquistas sindicales incluidas a lo largo y a lo ancho de la propuesta Lo primero es el nuevo alcance que ahora se imprime a la consagración de la huelga Así se levanta la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales Con lo cual se ponen por encima de los derechos de todos los ciudadanos Aquellos de los trabajadores sindicalizados Me imagino ver las familias sin agua y sin energía por cuenta del derecho a la huelga de unos privilegiados Por supuesto, se reducen al mínimo las causales para declarar la ilegalidad de la huelga Se prohíbe la celebración de acuerdos entre patrones y trabajadores no sindicalizados y los llamados contratos sindicales Como si fuera poco, se criminaliza cualquier conducta que pueda entenderse como atentatoria contra los derechos de los sindicatos Ya veremos las cárceles llenas de responsables de las áreas de recursos humanos de las empresas Entrarán a ocupar las celdas que dejen los responsables de delitos de lesa humanidad Asesinos y terroristas Que con el nuevo proyecto de humanización de cárceles y de sometimiento Quedarán muy pronto en libertad La reforma no resiste ningún análisis Destruirá empleo formal Generará más pobreza y desigualdad No resolverá en nada la precaria situación de informales y desempleados Ni para las mujeres y los jóvenes En la reforma de una dirigencia sindical egoísta y espaldas al país Destruirá empleo necesarios Música Música